Buen día, buen día, buen día, perros, el 15 de enero, volvimos, vamos, otra vez, empieza el año, estamos todos, vamos, 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 vamos a Argentina que te espero, vamos. ¿Cómo andan? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Perros. ¡Aleluya, en la calle! Claro que sí, acá estamos, estamos arribísima, estamos arribísima, tratando de acostumbrarnos acá, salimos afuera porque verano, ¿viste? Es un programa de verano, mirá, estamos. Salimos afuera, decí la verdad. Salor. Decí la verdad. Bueno, sí, pero para mí, no, no hace calor, el tema es el sol que a esta hora te pega un poco, pero un poco, no estaba para volar como que empezó el año y viste cuando vuelven las clases. Tienes que girar las vacaciones. Exacto. Y vamos, yo estaba, vine de hecho con una pollera para sentarme en la silla habitual y estas banquetas. Ah, ¿no estás preparada? No, no estoy parada haciendo radio ahora, sí, porque no se puede. Excelente. ¿Cómo están, chicas, las extrañés? Pero de verdad, viste cuando hay algo falso de la conducción que es, las extrañés montó, pero las extrañés, de verdad. Digamos la verdad de todo. Sí, yo pasé muy buenas vacaciones también. Ah, no sé. La realidad es que vamos a ser todos sinceros. ¿Sí, sí? ¿O no? Sí, seamos sinceros. No, la realidad es que pasé unas vacaciones fantásticas ayer a la noche y dije, pues, está, pero no se me editaba así también. Ah, bueno, eso es otro tema. ¿O no? ¿Vos no? Pero la realidad es que me entusiasma mucho porque hoy nos vamos a Pinamar, a la Costa Atlántica. Sí. Yo estaba bien, en el sur estaba bien. Ya cuando volví acá dije, pará, dame algo más o me voy a otro lado. Arranca, arranca. Arranca la terraza. Pero también te entiendo, ¿no? 30 años, soltera. Exacto. Exitosa. Qué tarado. Tenés toda la bandeja llena de mensajes, de propuestas. Te puedo contar una canción. Fuiste a navegar, te hiciste las cejas. Yo también te entiendo. Ey, estás muy de las cejas. Estoy muy con las cejas, ¿no? Sí. Las cejas te dicen hola, buen día, ¿viste? Me son las cejas de Sofía. El viernes le mandé un mensaje, me estoy haciendo las cejas. ¿Por qué, no? Bueno, la china anda a buscarla al ángulo, ¿no? La china Suárez. Epa. No, no, no. ¿Vas a cantar? Me encontré en Itagüini. Tú valís. Haciendo de las cejas, ¿viste? Fíjate qué momento para encontrarse una compañía de trabajo. Pero no, me pasó algo en la casa. Alquiló una casa en mis vacaciones. No me fui a ningún lado, no me fui de viaje, no me fui a ningún lado, pero ni a la esquina, ¿eh? Ni a nada. Ni a una escapacha para nada, a nada, a nada, a nada. Dije, me quedo. ¿Viste qué? A veces uno está. Está bien. Para viajar, para viajar solo, para viajar con amigas, para no sé qué. Es que viajaste muchísimo el año pasado, estabas para anclar un toque. Me pasó. Entonces dije, la idea de estas vacaciones va a ser quedarme, tuve la posibilidad de alquilar una casa y que vengan. Todos los días que vengan, no me dejen sola. Dije, que vengan, que vengan, que vengan. Invité, invité, invité. Lo que sí me pasó es que la casa no era en ningún lugar cerrado ni nada, era a la calle. Sí. Y era una casa grande para mí. La farmacia era. A la calle. Hay algo muy común que es alquilar en, ponerle, no sé, en Canin, ponerle en Canin, en Benavides, en lugares mucho más alejados. Jamás conozco a nadie que alquiló en Canin ni en Benavides. Los que yo soy de barrio. Escuché esto. Claro, Escobar conozco. Claro, Escobar, Maschwitz, Canin, Ezeiza. Entonces alquilás una casa ahí con pileta y por ahí es más fácil. A la calle que los vecinos querían ir. No, en un barrio. Hay una ayuda social, también una pileta social. Escuchá, no, lo mío no era en un barrio. Entonces a la calle. Cuestión, un día fui al cumpleaños de mi hermano, la única vez que salí de la casa, creo. Pues yo no salí, no me moví. Estaba encallada en ese inflable de la pileta, no me sacaba nadie. Pero escúchame, la tenés que aprovechar muchísimo, además. Cada vez te mueves de ahí. Che, hoy está lloviendo en Porto. Paraguas inflables. Paraguas inflables. Hasta que un día, un día me fui a la casa de mi hermano porque cumplí años. Entonces fuimos a comer un asado de la noche. Bueno, perfecto, listo. Estoy volviendo, que serían una y media de la mañana. Sí. Vuelvo. Y de repente yo estoy acostumbrada en el departamento, que bueno, ahí estacionás, bajás, listo. Pero de repente dije, una casa grande, era una y media de la mañana. La paranoia, el problema de la casa. Utilicé mucho el recurso de que mi hermana se quede a dormir. Ah, sos cagona, ¿no? Muchísimo. Porque amas a tus amigos y tu familia. No, las dos cosas. Ah, te da miedo. Muchísimo de mi hermana se quede. Y mi hermana me dice, me voy a dormir a lo de mi novio. Cuando estamos en comida de mi hermana. Le digo, bueno, mira. ¿No querés que tu novio venga a dormir acá? No, claro. ¿No quieren venir todos? Hay lugar para todos. Ay, qué pesado. No, y mi hermana se va. Y mi hermana me dice, che, Sofí, llévate esto si querés, porque al otro día festejamos comida de mi hermana. ¿La 38? Tiene una que ver con cosas. Bueno, la cuestión, estoy estacionando en la casa y ahí se me cruzó el pensamiento de decir, ¿y si hay alguien adentro? Y si en el rato que estoy. No es el momento de llamar a los ex, ¿eh? No es el momento, con miedo. Voy a ser sincera, ese pensamiento se cruzó en los momentos, pero no. No es el momento. No es una buena decisión. No era de la mañana, che, tengo miedo. Acá veníte a casa, no era el momento. ¿Y? Estaciono, yo estaciono. Digo, bueno, Sofía, adelante vos, escuchame. Si hay que quedarte en la casa, estás preparada para hacerlo. Estás preparada. Sos grande, tenés 30 años. Sí. Me bajo. Tiene que ver con la seguridad, la idea que tenés. ¿Y? Me bajo, pero para enfrentarlo. Abro la primera puerta, tenía dos puertas. Abro la primera puerta, miro para todos lados, ¿viste? Que ahí vos te sentís, miro para todos lados, nada. Yo no vivo en casa por eso, a mí no me gusta. ¿Viste? Sí. No soy de casa. Sí. Yo no soy de casa. Hay gente que es de casa, que no está pensando en, si estás pensando en, si entras, no va, no sos de casa. No. Creo que hay mucho capital y provincia ahí. Claro. La gente que se crea una casa, no está pensando si tiene miedo o no tiene miedo, porque se crea una casa. Pero si te creas de un departamento en capital como yo, no podés ir a una casa. Yo en mi medio ambiente. O un barrio cerrado, podés ir, pero yo en un barrio cerrado tampoco. En mi ambiente y medio ya tengo control de toda la casa. Y sí, está bueno. A lo sumo digo, ¿andará alguien en el baño? Pero después no lo despliezo. Bueno, ¿túe arremate o no? Sí, escuchá. Pará, no seas ansioso. Voy a abrir. La construyé. Sí, no. Te abro la primera puerta. Pero llegá de vacaciones, necesito saber qué te pasó, tu amiga Daki. Ya se viene la historia de Evelyn en instantes nada más. Voy a abrir la segunda puerta, ya la de la casa. Hago así, de vuelta una puerta, una rosca. No abre. Chao, digo. Qué raro. No abre, qué raro. Qué raro. Pero si puestaste. Empujo otra vez. Sí. No abre. Qué raro. No hablaste mucho del programa de Guido. Yo ya me imagino tres tipos del otro lado. Tres. Tres, no uno, no dos. ¿Vos decís que alguien para hacerte la joda? Tres, sosteniéndome la puerta así, siendo que no entre. Entonces digo, bueno, acá pasa algo. Me retiré, me fui al auto. Me subí al auto. Te fuiste hasta el auto. Sí, yo dije, acá hay alguien. ¡Cállate alguien! Y dije, Sofía, ¿para qué alquilaste una casa? Decime, qué mala decisión. Te hubiese sido de viaje, hubiese sido a algún lado. Te hubiese quedado en tu departamento. Tenías tantas cosas para hacer. ¿Por qué alquilaste una casa? ¿En qué momento se te ocurrió que vos eras capaz de vivir en una casa? ¿Y ahí qué hice? Tomé la mejor decisión de todas, ¿no? Papi. ¡Papi! ¡Sí! ¡Papi! Vamos a ver lo que me está pasando, papi. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué hora? ¿Qué pasa? ¿A la una de la mañana? Una y media. No, yo sé que no. Yo ahí fingiendo tranquilidad. Cuando yo estaba muy cagada. No me dale la puerta. No dale la puerta, Sofía, qué raro. Sí, raro, raro, raro. Bueno, ¿querés que vayamos por allá? No, mirá, si yo te voy a molestar para que venga a salir. Se dio un incórdio, ¿no? Pero, bueno, si están por acá, sin nada. ¿Tienen ganas de venir? Venga. Bueno, dale, ahí vamos, ahí vamos. Qué raro la puerta, ahí raro. Corta. Yo, ¿qué hice? Arranqué el auto, empecé a dar vueltas. No me iba a quedar ahí en la puerta. Entonces arranqué. Ah, estás muy mal. Sí. ¿Por qué me iba a quedar ahí? Si iban a salir los chorros, me iban a ver ahí. Eso sí. Entonces me llama mi mamá al ratito, que todavía no le había caído la ficha, y en ese momento le cayó. Y me dice, Sofía. No será. Escuchame, vos por las dudas, andate ahí mientras, hasta que lleguemos. ¿Vos pensás que puede haber alguien? Claro. Sí hay alguien. ¿Vos pensás que papá y mamá son como una fuerza de choque policial? Uno lo sabe. Pero aparte, si hay alguien, ¿por qué te va a estar parado teniéndote la puerta para que no entre? ¿Y sí? No. ¿Para seguir robando hasta que se puedan ir? Pero le chupas un huevo, Sofía. Bueno. ¿Los ves y salís con él? Es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Y? Bueno, la cuestión, el remate, llegan mis viejos, abren, y ahí es donde te das cuenta, ¿viste? Papá, primero valiente, va, va. Qué raro esto de la puerta. Abre, da vuelta. Sí. Mi papá, no abre, no abre. No abre. ¿Viste que no abre? Va mamá. Ya te quedaste tranquila y no fueron de pedo porque algo raro pasaba. Estaba en la ventana de la cocina, ¿viste? Y yo muy cagona, muy cagona, casi que no quería mirar, pero hacía, bueno, creo que no hay nadie. ¿Viste cómo te fijas de un poquito? Hasta que de repente mamá estaba así, da la vuelta, da la vuelta, y yo medio que la empujo, la ayudo a empujar, empuja y abre la puerta. Y ahora de repente estos mirar adentro. ¿Y? Y nada, fuimos a, no había nadie. A sus alciero no había nadie. Ese es el más raro de la puerta. Muy raro. No, es rarísimo. Para mí se hinchó por la humedad o algo y hacía que no se abra, pero cuestión me pegó un julepeo bárbaro. Eso es. Le dije a mis viejos, revisen toda la casa antes de irse. Sí, obvio, más vale. Para que aprovechamos. Los padres ya vienen con ese setting. Yo te voy a decir una cosa, eso es todo de las películas de terror que nos han mostrado. Sí, sí. Te digo, el único lugar donde yo miro películas de terror es si me toca tomar un vuelo alguna vez, que es lo que hice esta vez. No. Nunca veo películas de terror. Siempre en un avión. ¿Cuál? Si me toca. ¿Cuál? Pues te voy a decir, la Evelyn del pasado en un momento hizo una publicidad. Otra Evelyn. Una Evelyn que no soy yo, una Evelyn del pasado, hizo una publicidad de un alimento para perro. Mira. Hizo una publicidad de un antiácido estomacal. Mira. Y con ese dinero dijo. ¿Qué hacías con el antiácido? ¿Qué hacías en la publicidad? Me había que hacer como que me levantaba a dicha pija. Sí. Que como me levanto habitualmente. Y como que tomaba el vasito y apoyaba. Y tú, en la transición yo estaba regia. Y así arrancaba el día. Todo gracias al antiácido. Entonces, bueno, nada. Algunas publicidades que he hecho. Y la Evelyn del pasado dijo. ¿Yo puedo acaso adquirir un hogar con esto? No, no te alcanza mi reina. Bueno, ¿puedo acaso comprar un bien durable con vehículos? Tampoco. Tampoco. Que bueno, la vas a invertir en la mejor inversión personal que es viajar. Eso. Conocer. Bueno. Y en los aviones, cuando me toca tomarme uno, aprovecho ahí para mirar una película de terror. Les puedo hablar de dos películas muy... Una muy buena y una muy mala. Y eso me dice que no me gusta el género. La primera se llama Dead Evil Rise. Es la historia de una... Bueno, de estar en una casa, hay un terremoto, se abre el piso al medio. No digas no la vi como si hubiera visto un montón de... Estaba muy metida, ¿no? Y se abre el piso al medio, justo los niños. Es una madre con tres hijos, de 14, 10 y 6. Los manda, están en un pueblo y dice, bueno chicos, ustedes vayan a comprar unas hamburguesas que yo me quedo acá con la tía que nos vino a visitar. Los chicos van. Cuando estacionan, que a todo esto no se manejan, una cosa rarísima, hay una especie de terremoto, se abre el piso y el niño se asoma, obviamente, y dice, ahí hay algo, baja, baja al piso abierto, ya esas cosas de la película de terror. Que ve un ataúd, ve muchos archivos y ve un ataúd. ¿Qué hace? Hay un agujero, voy a meter la mano, mete la mano y saca un libro rarísimo. ¿Chumanji? No. Forrado en pieles, en unas cosas muy raras. Se lleva el libro a la casa, por supuesto que lo abre, la hermana dice, ese libro es extraño, yo no sé si lo abriría. Y él dice, no, déjame verlo, déjame. Cuando lo abre, demonio. ¿No? ¿Entendés? Así como llama a un demonio que posea a la madre. Entonces, toda la película ocurre, la madre poseída en la casa, todos encerrados con la madre poseída, y es como, hacen una cosa, se la sacan de encima, corren dos metros y dicen, todos estaremos bien, todos dentro de la casa, es desesperante esa película, no la miren. Y después el juego del miedo la vi. Muy buena el juego del miedo. ¿Querés que la cuente? ¿La vas a ver? No, no la voy a ver. Bueno, te la cuento entonces. Voy a contar el juego del miedo, así que si no la querés ver, no escuches. Bueno, no va a mirar nadie. ¿Se acuerdan? En inglés es So, Jigsaw. Es el loco, el psicópata este que crea los juegos para torturar a los que son medios hijos de puta en la vida. Es tipo una lección, ¿entendés? Para que valores la vida, según él. En él, mientras tanto, te corta la cabeza, te arranca un brazo, bueno, toda esa movida. ¿Qué pasa? En la última película el tipo se está por morir. Entonces va un grupo de gente que tiene cáncer y no sé qué, conoce a un tipo. ¿Tipo grupo de autoayuda? Tipo grupo de autoayuda. Al tiempo se lo cruza y le dice, che, te veo muy bien, ¿qué hiciste? No, que acabo de conocer al doctor Josashvi, que el tipo tiene un método rarísimo que te opere y te da unos medicamentos que no están aprobados por ANMAT. Entonces, cuando dice, pero qué onda, no, no opera acá, pero te paso el mail. Le pasa el mail. El chabón averigua, le dice, escúchame, ¿cuándo me podés atender? Le quedan seis meses de vida al loco. Me dice, la doctora, te puedo atender en tres meses. Silencio. Y dice, te quedan menos de tres meses. Sí. Le dice, bueno, listo, te atiendo en una semana. Lo atienden en México. Raro, todo raro. ¿Dónde estaba yendo vos? Donde estaba yendo yo. Chicos, muy raro algunas cosas. Lo atienden, le hacen la operación, todo el se va a chocho. Y dice, qué bien, qué bien. En todo, la primera hora, media hora de la película, decís, algo acá me huele raro. Claro. De repente, un día, dice, che, les voy a llevar un mezcal para agradecerle a la doctora que me operó. Cuando llega, no hay nada. ¿Dónde están todos? ¿Dónde está la doctora? Todo era un montaje. No. El chabón se saca a la venda. Lo habían engañado, no lo habían operado y le habían robado todo el dinero. No. Justo cuando él se quería retirar del negocio de asesinar gente para enseñarles una lección, ¿entendés? Entonces, ¿qué hace? Los busca y los caga matando a todos. No. Es hermosísima. No. Sí, los métodos son tremendos. A mí me, el otro día vi solamente de terror, vi un avance en Netflix. ¿Viste que Netflix, si lo dejás puesto, te muestra todas las películas? Capitanes. Todas las series, Capitanes, claro. Bebotianes. Y entonces, vi una que era terrible porque era como, murió el marido. Tiene una hija, murió el marido. Le están dando ahora engaños, creo que se llama. ¿Murió el marido? Sí, engaños, está número uno. No la vi, no la vi. ¿Qué? Engaños. No la vi ni la voy a ver. Sí, sí, que está buena. Ah, engaños. Pará, solo esta escena te cuento, que es la que mostraba en Netflix, y si dejás puesta, te la muestra. Muere el marido, se murió, va, lo entierran todo, y de repente ella, como queda con la hija sola cuando sale, con trato de niñera, lo que sea, no sé por qué por dónde pasa, pero pone una cámara de seguridad para ver a la hija en que está. Sí. Algo normal, mucha gente lo hace, porque no estoy para... ¿La hija chiquita? La hija chiquita que tenía con el marido que murió, y cuando pone la cámara de seguridad, ve que el marido va a visitar a la hija. ¡Marido que había enterrado! Bueno, nada, eso. Después de actividad para el normal no se pueden poner cámaras para vigilar a los hijos. Yo, ¿saben qué película la vi? Te quiero alejar de un sol, ¿para qué? Yo, ¿saben qué película la vi? Oppenheimer. Si la tengo que contar, me mato. No, no, no. Me la mato. Tres horas, madre. Sí, tres horas. No la cuentes, pero te voy a decir algo. Te voy a contar dos cosas. Bueno, primero que estamos de vuelta, después de este tráiler, estamos de vuelta en nuestras vacaciones, pero bien. Ajá. Bien. ¿Estás contento? O sea, la costa dos semanas, estamos contentos, nos gusta. Sí, son las nuevas gorras de zucca. Estaba probando. La que tenés puesta, sí. ¿De qué te ríes, Claudito? Ah. ¿Tenés calor? No, 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 tengo calor. Me está dando el sol en la cabeza. No, no me gusta el sol. Bueno, pero te cuento esto. Vamos a estar las próximas dos semanas en la costa, en distintos paradores, haciendo cosas. Pueden venir a vernos, está buenísimo. La gente me preguntó, ¿dónde vamos a estar específicamente? Yo sé que... Casamar en Pinamar. Ah, ¿martes, miércoles y jueves en Casamar, Pinamar? No. ¿Algún día vamos a estar en el parador de Ford, seguramente? Miércoles y jueves Ford y martes Casamar, Pinamar. Porque hay gente que nos quiere saludar. Martes Casamar, miércoles y jueves Ford, etc. Después les vamos a estar contando. Y te cuento que... Hay sorpresas varias. Hay sorpresas varias, por supuesto. Este año tenemos muchas sorpresas. Yo no te las voy a contar ahora, por supuesto. Pero... Bueno. Siento que va a ser un buen año. Yo, de perro en la calle, ¿eh? Después no me acuerdo nada. No, no, no. Pero en perro siento que un buen año sería pasarla bien, etc. La gente, en el sur me encontré con un montón de oyentes, ¿eh? Sí. Montón. Yo en el viaje también, ¿eh? Escuchan el programa. Bien. Contento. Un montón de gente. Me sorprendió. Y, bueno, la verdad, yo recomiendo mucho. La pasé muy bien. Le mando un beso. Yo creí que vos habías ido ahí con Ana. Yo fui ahí porque te vi... Una locura. Te vi que vos mostraste el hotel. No, yo mostré otro hotel. Me encantó otro hotel. Pero creo que es la misma cadena. La cuestión es que mando un saludo a la gente de El Refugio, que es arriba de Chapelco. Fui a la montaña, ¿entendés? Yo no sabía ni a dónde iba. Arregló todo flor. El refugio es un lugar... Es así. Llegás. Fui a San Martín de los Andes. Pero antes de llegar, te agarrás una ruta y subís a Chapelco. Chapelco no es esquía. Chapelco. Cerro, Chapelco. Toda la vida escuché Cerro, Chapelco. Nunca había ido. Yo tampoco. Bueno. Dos kilómetros más arriba, está El Refugio. Que son departamentos con un spa, qué sé yo. Fui ahí y le digo a Flor, ¿qué hacemos acá? Digo, no sé cuánto voy a durar acá porque estamos en medio de la montaña. Espectacular. Estuvo buenísimo. Me encantó. Sí, Wi-Fi. Buen spa. ¿Lograste desconectar? Y un día... Sí, por eso te digo, para desconectar. Estuvo buenísimo. La verdad que la pasamos muy bien, gracias a la gente de refugio. Arriba de la montaña, es como lo que necesitaba sin saberlo. Y un día estoy desayunando, estaba medio nublado. El día siguiente estaba medio nublado. Y tercer día... Digo, ¿esto qué es hipnótico? El volcán Lanín. Ah, ¿por qué? Y me vi loco. Es un lugar sagrado para los mapuches, pero algo tiene que ser hipnótico. Espectacular. ¿Se escala? Se escala. Me propuse eso, pero no lo quiero decir porque probablemente no lo cumpla. Pero, no, no, increíble. Entonces después me fui hasta el... Fuimos con el auto hasta el lago Wechulavsken, donde se ve más de cerca el lago Wechulavsken. Yo había ido de chico con mis padres en un Falcon, un Ford Falcon gris. Ahora te muestro la foto cuando tenía cinco años. No sé cómo fuimos. Ay, qué chiquito. No sé cómo mis padres fueron con mi hermano y yo tres días hasta llegar al lago Wechulavsken con un Falcon, pero en ese momento se usaba. ¿Sabés qué quiere decir el nombre del lago? Wechu quiere decir grande y Lavsken quiere decir lago. ¿Cuánto tardaste en aprender el nombre? No, yo de chiquito conozco... Siempre quise volver al lago Wechulavsken, de verdad. Yo de chiquito fue a uno que se llamaba el Futalavsken. Claro, exacto, porque son nombres mapuches. La cosa la manejan todos los mapuches. Ah, ¿sí? Sí, le dieron todos los campings. Fue un arreglo, creo que en el año 2000 llegaron un arreglo, los mapuches, un conflicto de tierras y le dieron como todos los campings de ahí, del lago. ¿Y qué arreglaban ellos? ¿Le viendo si vio la foto? ¿Les alquilabas? No, 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 yo fui a pasar el día. Escuchame esto que te iba a decir. Vos ibas en el trayecto contándole a Ailenita y a León, tipo cuando tu experiencia a los cinco años. A León para allá llegamos, no le conté nada más que eso. A León, no es más eso. A León, ya llegamos, ponemos la canción. Pidió la canción de Los Miedos. ¿Vos que hablaste de Los Miedos, Sofía? Soy valiente, ponés Soy valiente. Leo, buscála, feliz cumpleaños. ¿De quién? Ahora vamos a hablar de eso. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Soy valiente, no sé quién de Flor, si está escuchando que me lo mande. No sé quién, soy valiente. Son temas que se escuchan. Bueno, ahora no encuentro, después te voy a mostrar la foto. Escuchan las infancias. Exacto, la cuestión... No sé si es esta. Sí, es esta, es esta, es esta. Soy valiente, ay qué valiente que soy. Pará, pará, pará. Estás cantando muy bien, es así, es linda canción. Soy valiente, soy valiente que soy. Tengo todo, un día te voy a poner mi tracklist de... Tengo miedo a la noche y a la oscuridad, como Sofía. Este fue mi hit. Ah, es un hitazo. Valor Vereda, un beso a la gente de Valor Vereda, son buenísimos, sabía que era de ellos. Cada vez que vengan los miedos, ¿qué tenés que hacer? Es muy linda la canción, que tenés que hacer, esto te lo llevas a la Maverick y no te des problema más. Te ganizo. ¿Qué recordá? ¿Qué? Soy valiente, soy valiente. ¡Ah, sí! ¡Boludo! ¡Ah! La canción es increíble. Es así. Ay, qué valiente. Soy valiente, soy valiente. Esto se me pega, en un momento es como un mantra y termino León como soy valiente, yo me voy cantando. Bueno, así subiendo, subiendo de refugio. Me encanta. Pero muy lindo lugar, de verdad. El volcán, te decía, yo fui de chico y quería volver y bueno, fuimos con Flor y los chicos y la verdad que después de una hora y media de ripio llegás a lo más cerca que ves el volcán, si no es ir al volcán. La otra es ir al volcán, podés llegar a la base, qué sé yo, cerrar o escalarlo, ¿no? Pero la vista del volcán. Y después hicimos un paseo por ese lago y lo cuento, generalmente, nunca hablo mucho de mis vacaciones a dónde voy, pero es tan lindo y como es en nuestro país, me parece que está bueno. Y hicimos un paseito por el lago con un barquito que te lleva por los... Por los... Saben que no hay nadie, nadie, nadie habita todos esos lugares, es una reserva natural en el Parque Nacional Lanin y es un lugar tan mágico que, ¿qué pasó? León es compulsivo a tirar cosas al agua, te agarra, te ve, vos le das el micrófono, pum, lo tira al agua. En un momento estamos en el barco, agarró una croc y... ¡No! Al lago. ¡No! Le dijimos a León. No, no. Entonces, bueno... ¿Una de él? Tira la otra, ya está. No, capitán, pero a mí me da cosa porque era una reserva natural y había una croc de goma. Ah, explotando que no tenía nada que ver, pero no tenía... Entonces, bueno, el capitán va con un balde, vuelve todo, todo, mirando medio como el orto, ¿viste? Porque tiene que volver el barquito. Bueno, lo pescamos todo bien, seguimos yo. Bueno, bueno, puede pasar, chicos, no me juzguen. Venga viejo, la concha de su madre. Bueno. Perfecto, seguíamos ahí, estamos andando, qué sé yo. Muchas gracias. Llegamos a un momento donde hay un volcán que dejó como la lava y en la lava crecen hojas donde puede, las semillas van tratando, las hojas van tratando de encontrar un hueco para crecer, vas viendo que hay raíces que quedan en la nada, se nota que tenía como 100 años eso de la lava, mientras que los otros tenían cientos y cientos de años. Todo eso está en nuestra Patagonia. ¿Y qué hace León? Agarra el gorrito y... ¡No! ¡Al agua! ¡La concha de tu madre! ¡Pendejo de mierda! ¿Aquilomario? Bueno. Tiró otra vez y él termina como... ¡Listo! Uy, entonces el Capitán va, trata, la gente está mirándome como Lorto, este pelotudo. ¡Ay, qué bueno ser un niño! ¡Controlá a tu hijo! Bueno, no se podía rescatar porque se encalló en una cosa del volcán, que el Capitán dijo, corre el riesgo de la enmarcación, si sigo, porque corre... ¡No, no, no! No había nadie. Entonces dijimos, pero le digo, no puedo dejar el gorro ahí, pero no por el gorro, por la reserva natural, lo va a agarrar un pescador. Después me fui yendo y digo, si no hay ningún pescador acá, no entra nadie ahí. Bueno, quedó ahí el gorro para las truchas. Después vas a ver un cocodrilo con... Las truchas con un gorrito de león. No, 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 y después lo frené dos veces más, ¿eh? Con los impulsos, ¿eh? Claro, no. Ese agua es congelada, ¿te tiraste al lago? No, 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 no te dejaban. Soy valiente, no te dejaban, no te dejaban tirarte ahí. Pero hermoso el paseo. Exacto. Y con... No, es muy lindo, de verdad. Y unos lugares en el sur como que descubrí otra parte. Había ido mucho a la Angostura, a Beriloche, pero San Martín me imaginaba a Gustavo Bermúdez viviendo ahí, ¿entendés? Que vivía ahí mucho tiempo. Espectacular. ¿Cuánto duró la Paz? Incendido. ¿Qué Paz, además? Tiene dos chicos, ¿no? ¿Escuchaste? ¿Qué Paz? ¿La Paz? Nada. ¿Qué Paz? Nada. Soy valiente. La pregunta muy amplia para que responda lo que quiera. Bueno, la pasamos muy bien. Me encanta. Con conclusión, eso. Así que gracias. Me acordé mucho de vos en las vacaciones en un momento porque... Perala, quiero convencer a Flor de Ida en Carpa, porque para mí un camping debería ir en camping en Carpa. Cabaña. A mí me encanta la carpa. ¿Fueron a la camping? No, ella, no, fuimos a mi rejuicio, un lugar espectacular. Pero yo quiero ir, por lo menos, un par de noches. Sé lo que es ir a la costa del lago, despertarte en la carpa, salir, ver las estrellas, hacer un fueguito a la noche. De verdad, yo toda mi infancia, adolescencia, hice mucho campamento. Con mis padres, me acuerdo, carpa cacique, naranja sobre techo, naranja, algo setentoso, que debía pesar mil toneladas. Fui muy feliz. Quiero volver a eso. Ahora están esos domos, esos domos, ubicá los domos que te levantás y tenés, es el glam, ahí quiero ir yo. No quiero ir, no quiero ir a hacer dos historias y que me den un glam. Exacto, eso quiero yo. Hay que cavar la canaleta, esa. Escuchame, te voy a decir una cosa y me traes un tema muy lindo. ¿Cuál? En las vacaciones, paré en los... Hay un abrazo, hay un abrazo de reencuentro entre Belimboto. Ay, Dios. Ya hay ninguna de esas. Se extrañaron, ¿eh? Ay, sí, nos extrañamos. Fue mucho tiempo. Esto te iba a decir. Estamos en las vacaciones. Hice algo que es... Fui a hostels. Fui a hostels. Mi sueño. Los más rascas, porque es lo que se puede. Rústicos, ¿eh? Mi sueño, mi sueño. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Mi parámetro de que soy joven todavía es cuántos tolero el hostel. Y estoy en lo último, ¿eh? Estoy en lo último. Entiendo, pero yo siento que... El camping es lo mismo. Cuando yo era... Tenía edad de hostel, no fui, no lo conocía, no se dio, tampoco viajaba tanto. No se viajaba... Cuando yo era más tipo 18, por ahí no se viajaba a Europa. Era muy difícil viajar a Europa. Ahora también, pero hubo un momento donde fue bastante, mucho más fácil. Hostel salió mucho. Yo creo que me lo perdí y toda la vida quiero volver a un hostel y todos me dicen, boludo, no aguanta dos minutos. Yo siento que re aguanto. Sí. No, yo te digo la verdad. Yo no soy... Ustedes no me conocen en esa faceta, pero yo no soy de... Vos tampoco la conocés la tuya en el hostel, ¿eh? Claro. Te voy a decir... Yo siento que estoy para hostel y carpa, que me la re banco. A ver qué te parece esto. En el primero que paramos... ¿Y por qué no vas? Me están diciendo. Bueno, porque vos en familia, no sé, no se dio ahora. Todos en el hostel. El primer destino fue México porque tenía amigos allá. Entonces dijimos, vamos a un lugar que no es Cancún, que Cancún está explotado. Es imposible, realmente es muy, muy caro. En la otra punta... ¿Vas a contar la fiesta de las drogas? Del lado del Pacífico, no, no, la fiesta de las drogas no. Del lado del Pacífico, mar abierto, mar frío, hay un lugar que se llama Puerto Escondido, que vos... Está de moda ahora. Está de moda. Se ve el atardecer. No, es increíble. El sol se pone ahí en Puerto Escondido. Yo fui hace veintipico de años. No había nada. ¿A qué contexto fuiste? Fui ocho veranos seguidos a México. Perguntále a Matías. Con Matías compartimos siete veranos. ¿En serio? Tulum no era una moda, ni era un hotel cinco estresas. Fuimos a unas cabañas donde no había ni luz. Iba a decir, ni luz ni electricidad, pero es lo mismo. Pero era velas. Había mucho... Te entiendo. Mucho porro, muchas velas. Sí. Piso, arena. Velas. Mar en bolas. Y era un lugar donde... Era una cabañas donde la gente iba dos días. O una noche o dos. Nosotros nos quedamos cuarenta, imagínate. No. Uy, Dios. Entonces, mexicanos en las cabañas, venían grupos de gente y nos decían, ¿hay lugar o no hay lugar? Porque no había mucho. Siempre estábamos llegando a nosotros. Este centro. Sí, adentro. Ahí la conocí a Magdalena y Chega. A Maia y Chega. Sí, paro ahí a Maia y con su compañía de hockey y varios grupos más. Me encanta. Porque nos quedamos cuarenta días ahí. Fui siete veranos a México. No, es imposible cuarenta días. Primero fui a Puerto Escondido. Bueno, pues dame de vuelta eso, México, que me estabas dando, Leo, que me parecía muy bien porque después nosotros estuvimos pues ahí con el apuro sonidero, ¿no? Con la mera cumbia. Un poco de rayando el sol. Un chingo. Un chingo de gente rayando el sol, pues apuro totopo, guacamole, chuchilaquiles. Yo puedo vivir a guacamole. Sí, bueno, está bueno. Un año, no dos, uno. Uno a topo de guacamole y la salsita esa tipo criolla. Todo pica, todo pica. Amo el picante para mí. Bueno, los primeros dos días estuve, no sé cómo. Claro. Rayando las paredes. Rayando la... No, el baño, no, rayando el sol. Fue difícil. Los baños de... Fue muy difícil. El primer... Malva, terminás con el baño Malva. ¿Cómo Malva? Sí, el arte, el arte. Ay, qué pelotudo. Sí, sí, sí. Las hemorroides terminan con el baño Malva. Qué fuerte, muy fuerte eso que... Mira, ¿te mandaron al baño Malva? No, 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 no. El primer hostel era... A ver si... Yo estoy equivocada. Era un lugar que decís, bueno, estás cerca de lo que es la playa, pero rústico. ¿Habitación mixta o solo de mujeres? Es una buena pregunta la que hacés. Sí. Rayando... Ah, no llego todavía. No llego, no llego. Yo te aviso. Estoy re ansiosa. Dale, dale, contalo tuyo, yo te aviso. Bueno, te iba a decir que había reservado una habitación para dos por... Rayando el sol. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Es más fácil... Te macho, los nuevembra, te macho. Una de las... Mirá que a mí no me gustaba mucho esta música. Maná siempre me llevó. Domingo a la tarde, casa de mi padrino asado. ¡No era espectacular! Picando lo que se había comido al mediodía, recalentando ahí, haciendo unas pizzas en el horno de barro. ¿Qué recuerdos? Vamos al primer hostel. Esto es un tip. Cuando vos vas a un lugar y entrás a las páginas para reservar de hoteles, lo que sea, vos después andá al Instagram, andá a la página oficial de ese hostel o coso, porque capaz lo conseguís más barato. Ah. Yo hago eso, le hablo a un hostel y le digo, hola, ¿qué tal? No, ahí a San Blas, terrible este tema. Y... Destruye este tema. Retriste la historia. Fui en la isla de San Blas, que queda en Panamá. Y estaba... Muy lindo, no hay nada, 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 nada. ¿Hay un muelle? Hay un muelle y te vas a las islas. No ha parado de llover. Hay otras islas de San Blas. Estoy recordando de todos los temas, maná. Me llovió. Y... Entonces le digo, hola, ¿qué tal? Necesito reservar una habitación para dos personas esta fecha. Sí. Somos dos amigos. Dos... Mariposa tradicionera. Dos bros con Julieta Díaz, de protagonista. Se puteó, ¿eh? No le gustó. ¿Qué? Puteó, no se sintió bien en el video. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero no importa, eso te va a seguir. Uf. Le digo... ¿Vos estabas con un amigo? Voy con un amigo. Me dice, sí, genial, nos reserva la habitación cuando llegamos. ¿Para usted o no más? Para nosotros dos. Eres como una mariposa. Pará, te meto pausa, ya que estás muy distraída. Matías, guía del Volcán Lanín, lo sacó a la producción. ¿Cómo está Matías? Buen día. ¡Uy, Dios! Matías, ¿todo bien? Buen día. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, querido Andy? Te habla acá con Sofía y Evelyn. ¿Cómo estás? Hola, Mati. Bien, bien. Todo bien, che. Un gusto. ¿Estás acá en Capital? ¿Estás ahí en el Volcán? ¿Dónde estás? Ahora me viene uno de día para Capital. Estoy viajando hoy dentro de un rato de vuelta para el Volcán. Escuchá, te la hago corta. Tengo la ilusión de subir a Ivocal Lanín, pero nunca escalé nada. ¿A vos te parece que es fácil o hay que empezar? ¿Qué es tarde? Por ir a la Piedra de Tandil. A ver, tenés... Ay, no podés empezar con a ver. Sí, porque depende. Si sos alguien que ya tiene algo de práctica, que ya hizo algo de montaña, nada. Vine, subí por escalera acá a la terraza Urbana Play con Sofía. Se agita. Tenés que ponerte a entrenar con dos, tres meses de entrenamiento y un guía profesional. Como vos. ¿Pero puedo arrancar por el volcán o no? Sí, sí, hay mucha gente que arranca. Te veo con dudas. No es algo sencillo. No te digo que sea algo sencillo. Porque arriba hay hielo, ¿no? Tanto los glaciares. Vi muchos videos de la cima del volcán, de gente llegando. ¡Sí, lo logré! Y están todos en el medio del hielo y la nieve arriba. Entonces no lo veo fácil. Bueno, arriba lo que tenés es un glaciar que es eterno, que cabe principalmente para la cara sur y también que cabe para la cara este. No es que estás subiendo por el glaciar, sí vas a estar subiendo, dependiendo de la época del año, por nieve. Salís, para que tenés una idea, el segundo día para cumbre a la una y media de la mañana. ¿Estás? ¿Cuánto tiempo? Una y media de la mañana. Pero peligro. Pero son, ¿cuántos tramos y cuánto tiempo cada uno? Son dos días, el primer día son unas cuatro horitas y media, más o menos, donde la dificultad la tenés por ahí en la mochila, si no estás acostumbrado, porque vas con una mochilita de unos 12, 15 kilos, calculale. Tengo un nene de 20 kilos, no pasa nada. Y... Y el segundo día y ya te cambia la película. Ya tiene todas las características de ascensionismo, salís a las, como te decía, una y media, más o menos de la mañana y son unas siete horas a cumbre y después tenés otro tanto para llegar a la base. Está bien, pero yo lo que quiero saber es, las preguntas clave de alguien que no lo hizo nunca son, ¿murió gente? Sí. Uy, no, chaval. Te mató, te mató. ¿Cuál es el mejor momento del año? ¿Cuál es el peligro? Pará, ¿el peligro? Porque fue gente en julio o en febrero también es peligroso. Está bien. Es peligroso siempre, vos pensás, la montaña, el riesgo cero no existe. Vivir es peligroso. Es que tiene... Por ejemplo, en noviembre tenés problemas con que el año no esté muy dura y otra serie de cosas y en enero tenés el tema de las caídas de piedra, por ejemplo. Claro, no, 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 me da miedo ya. Soy valiente. Yo no sé que... Está bien, le va adentro, pero el gol del año. No, no sé si soy valiente. No, vos sabés, yo tengo una amiga, tengo una amiga, que decidió ir, fue con el lobby, con el padre, entrenaron, entrenaron, entrenaron. ¿El volcán? Decidieron ir y subir el volcán. Se prepararon, te cargas mochilas con peso y salís a caminar por acá. Te entrenás con... Te pones mochilas de peso y salís a correr por acá como para ir aguantando y acostumbrándote. ¡Ay, Dios! Y estaban motivados, pero le metieron una preparación que yo digo, pa, negra, ¿tanto vas a entrenar? Sí. De ganas de vivir, ¿no? Muy, pero mal, mentalizada, muy mentalizada. La mente es tan importante, ya me vas a contar, pero la mente es importantísima. Escalando, escalando, escalando. Un día, dos días, tres días, escalando. Llegaba, dale, 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 dale. ¿Cómo le gusta la épica, Dios? Y le faltaban unos metros y el padre le dice... ¿No hay más? ¿Luli? No, me la contés. Entonces Luli se da vuelta, Luli ya está rentada, también. Se da vuelta y el padre le dice... Yo me quedo acá. ¡No! ¡Me matás, negro, me matás! ¡No! Y Luli mira al novio, y el novio estaba para seguir subiendo, y mira al papá. Yo me quedo. Claro, como Sofía. Y dijo, bueno. Le dijo el famoso... Anda, le dijo, anda. Sigan sin mí. Sigan sin mí. No. Y la niña dijo, yo me quedo con papá. También. Estoy reventada. Y no subió. Y Luli le faltó la última partida. ¡No! Y bueno, y bueno, pero... Es algo, es en la vida. Si llegas ahí, dale todo. No puede bajarte antes. Yo creo que eso es un fracaso. Igual no es un fracaso total. Intentarlo está bien. Igual Matías, como guía de montaña, sabe que no hay nada mejor. Lo más importante es eso. Si tu cuerpo te dice hasta acá, no podés seguir, ¿o no, Matías? Sí, yo pensaba que esa es la mitad de la cumbre, ¿no? La mitad de la montaña. Llegar arriba, todavía no llegaste al final, que es abajo, donde están los autos, y poder volver. Y las bajadas son exigentes, son largas, ¿sí? Y es donde más uno se relaja. Por eso muchas veces los accidentes ocurren en descenso, ¿no? En el ascenso, porque uno deja todo por llegar, y después no te da el cuerpo para poder bajar. Pero Mati, nosotros que somos gente que escala así muy seguido. ¿Qué cosa escala? Nosotros sabemos que de lo que vos no das más, hay un porcentito más. Es como la nafta, cuando te aparece el carterito amarillo en la nafta, vos sabés que decís, esto es, me queda, llego, llego, Pilar, llego. No tenés que llegar a la reserva. La reserva. ¿Cuánto hay? No tenés que llegar a la reserva. No, no hay que llegar. Una vez que ya tu cuerpo está agotado, está bien, vos vas a poder seguir caminando, pero no vas a poder coordinar los pasos, te vas a trabar, y en las bajadas, imagínate una pendiente, que vos la estás viendo a 45, 50 grados para abajo, donde te... Se te engancharon los grampones, te vas de frente, empezás a rodar y ahí es donde no parás. No, a rodar, mi vida. Escuchame, ¿y qué arrancó por el Frey, entonces? No, 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 no. Yo te diría, vos querés hacer el Lanín, esperá la temporada que viene, que a partir de noviembre, eso es la mejor época. Tengo tiempo para procrastinar, perfecto, es música para mí. Sí, bárbaro. Tenés dos, tres meses de entrenamiento buenos, te digo, sin matarte, entrenar es salir a conciencia dos veces o tres por semana, no alcanza con me junto una vez por semana a jugar al fútbol con los pibes. ¿Correr o caminar? Caminar está bien, trotar por ahí sin mochila, buscar lugares con desnivel, en las ciudades muchas veces van a entrenar cerca de las autopistas, a los puentes. Ya están entrenando acá. Mira, sube y baja el escalón de la terraza. Arrancó hoy. No alcanza, es el Topolo. Pero bueno, específicamente es un lindo desafío y es una montaña. ¿Qué se siente cuando se llega? Sí, no, es hermoso. Es lindo, debe estar bueno, debe estar bueno. Por arriba de todos los cerros alrededor tuyo, estás a más de 1200 metros de altura de desnivel con respecto a los otros cerros. Pero tenés a Facundo Arana, el Everest, que lo tuvo que ir a buscar la mujer, casi se muere, no sé, no tengo ganas. Bueno, ahí ya estás hablando de otras cosas, ¿no? Ya ahí estás hablando de 8.000, estás pasando a otra categoría. Los 8.000. Un abrazo, amigos, gracias. Un ánimo, chicos. Chau, chau, chau. Matías, ¿cómo es tu Instagram, Matías? Arroba Matías Genovese. Arroba Matías Genovese. Perfecto. Matías Genovese, arroba guía de montaña. Un abrazo, Matías, chau, chau. Lo mismo, chau, chau. Hablando de promesas y de objetivos del año. Tiene que terminar rayando el sol, sí. Pero vos, ¿vas a contar el tuyo o no? No, no. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? No tengo problema. Acá en el último programa del año, y te contamos el último día del año, Andrés se le ocurrió decir, a las 9 de la manía, no sé a qué hora lo dijiste, hoy me voy a tatuar. No, no, no. Tiene que ver con eso. Dijo así, que si viene Chispa Tatú, me tatuó. ¿Qué? Todo el año, dije, me voy a tatuar este año, y me quedaba un día. Sí. Era el 30, por ahí. Y dije, lo tengo que cumplir. Y dije, si viene Chispa, me tatuó. Vino Chispa acá, estuve. Y dije, no, no, no. Vino Chispa y le dice, no, 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 no. No, 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 joda no, pero es como que le digo, no da acá, no. Y le digo, voy a tratar, salgo de acá y voy a tu estudio, vamos a hacerlo bien. Y fui. Y fui, ¿puedes creer que fue? Me tatué. Soy valiente, soy valiente, soy valiente. Saludos, valor, un beso grande. No, para, para, dejame adivinar, dejame adivinar, dejame adivinar. ¿Cómo crees que ese cuerpito tiene un tatuaje ya? Es como Gastón Sofriti en soy. No, no, es mi estudio. No. Te tató, un tribal. No. Te hiciste el logo de los redondos. No. El cartelien. No. El escudo de boca. Podría ser. La cara del Diego. Me gustó, en la firma siempre la pensé, en la firma del Diego la pensé. El tatuaje más quemado del mundo. No me importa. Los nombres de Leni de León. No la siento los nombres, como que no necesito de tatuarme eso. Uh, perro de la calle. No, perro de la calle. Perro de la calle. Los nombres de tus viejos. El escudo de boca. Vive, no los mates. Escuchá. No, pero los nombres de tus viejos. Pero por eso. Hay muchos que se tatúan la cara. Pero mi. La cara de tu vieja. El escudo de boca, pero como la piel se estuviera desgarrada, como si estuviera saliendo el escudo desde abajo de la piel. El corazón que sale del escudo. La copa del mundo. Casi me la hago. Porque Elena me dijo, ¿tás de la copa? ¿Te acuerdas que había venido Elena? Una flor. Casi me la tatuo. Una flor de loto. Casi me la tatuo, dije. Qué idioma. Es la tatuo. ¿Qué hecho? Una flor de loto. Me gusta, eh. Para una flor de loto estoy. Un vaso de whisky. Ya sé, ya sé. Ratatouille. Ahí era eso. ¿Era eso? ¿Saca ratatouille? ¿No? No. Se me van a acabando la cinta. Una frase, una canción. Una frase, una canción. La lista empezó cuando... Que me gusta mucho. Excelente. Muy bien. Uy. Así no podés calar ningún... Ningún lanín podés calar así. ¡Epa! ¿Qué? ¿Qué difícil se te va a hacer? ¡Rí! Uy, no, no. No, no, no. Arrancamos escupir. Terraza, bueno. Bueno, arrancó el año. Ahora, ¿sabes la terraza? Escuchame. ¿En serio estás tatuado? Yo creo que tengo neumonía hace como dos semanas, pero no me fui a ver. Pero vos como... Estoy tatuado. Hoy lo vi a la mañana cuando llegó. Mentira. Vos no viste esa parte. Estoy hartado de enterarme las cosas tarde. Ahora, escuchame. Me llega tarde. Después podés seguir con tu historia de México. Sí. Sí, pero primero vamos a seguir con... Una frase. Una frase. De una banda que te gusta mucho. Una banda que me gusta mucho. Una canción que vos casi que me la dedicaste nunca. I'm still having fun, we're a looking for. ¡Eh! ¡Eh! Mirá cómo lo conocemos. Lo bueno es que Andy es... Whisky, U2. Exacto, soy básico. John Lennon. Sí. Me gusta. Boca. Ratatouille. Ratatouille. Y Notting Hill. Notting Hill. Ahí va. Y Taken. Amigos y amigas. Muy buenos días. Dale. ¿No vas a decir? En las redes. Con los amigos de Ford. Sí, arroba perros calle vamos a mostrar el tatuaje. No, no, no. ¿No? No, no. No hay nada que mostrar. ¡Ay, no! Escuchame con los amigos de Ford. Compartimos la primera canción de la mañana. Un beso a la gente de Ford. Ford Ready for More. Y arrancamos con Ciro y los perros. Aclaro que sí. Vamos a entrar y se caigan, ¿no? Justo ahora que se fue el sol. Sí. Y nos vamos a Pinamar al stand de Ford, ¿eh? En instantes. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga, más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Y los violentos aún no se sienten, quizás te azotela cuando te encuentres sobre su vientre. Estás parado y te tocó el tiempo que te ha tocado. Estás parado y te encuentras sobre su vientre. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez. Me gozaste a este barrio. Tiempo entrado no viene pa'l cuando pega la vida con tanta sed. Pero las rojas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Quiroquios lentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toca el tiempo que te ha tocado ¡Vamos! Cuando te ha llevado a las sueñas locales Que los astros se van a ver Y un buen trago te vende a cuando te da la vida ¡Vamos! 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 Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los otros te van a ver Que un buen trago no viene para cuando pega la vida Contáctate, bailaré, bailarás, bailar otra vez Que los otros te van a ver Que un buen trago no viene para cuando pega la vida Contáctate Navallón, Munil, Itusaigo, Villagorina Neuquén, Perlo Norte Neuquén, Salta Perlo, Sorano Ponte Grande, Perizo, La Plata Saldía, San Fernando, Corón Con Ford, iniciamos el día de la mejor manera Con una buena canción Ford, ready for more Perros de la calle Lunes a viernes, nueve a trece Urbana Play ciento cuatro tres El tráfico de la ciudad es un caos Disfruta todo el sabor de una buena Heineken cero cero En cualquier momento del día Porque con Heineken cero cero Ahora podés antes de manejar Heineken cero cero Todo el sabor, cero por ciento alcohol Prohibida su venta a menores de dieciocho años Buen día, diez de la mañana Ocho minutos desde hoy Y por dos días La subida de Salguero A Autopista Ilia Mano al centro Se va a encontrar cerrada Por trabajos de Aiza La línea E de Sub Te está operando con servicio limitado Entre Correo Central y Virreyes Por causas técnicas Avenida Santa Fe A la altura de Juan B. Justo Dos carriles cerrados Mano al centro Por obras Y también hoy lunes 15 A partir de las once de la mañana Va a haber una concentración En el Centro Cultural Kirchner Esto en Sarmiento 151 Por la jornada de lucha Por reincorporación Y recomposición salarial De ATE Once seis ocho Seis uno Cinto cuatro tres No puedo creer Lo recuerdo perfectamente Volvimos amigos Buen día El tráfico siempre es complicado Por eso te recomendamos Que relajes Y disfrutes una buena cerveza Con Heineken Cero Cero Ahora podés Antes de manejar Disfruta todo el sabor Con cero por ciento alcohol Prohibida su venta Menores de dieciocho años Urbana Play Urbana Play ciento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves La radio que ves En todo el mundo ¿Se enteró del gestito De Andes Origen? Es que desde noviembre Hasta marzo Por cada Andes Origen Rubio o fresquita Que usted lleve La segunda Le sale un cincuenta por ciento menos O sea Paga la mitad Por la segunda Un gestito De Andes Origen Y un gustito De verano Para usted Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta Menores de dieciocho años La batería Es Williard Tu batería Es Williard Todo pasa Matías Martín Climente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes Trece a diecisiete Urbana Play ciento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves En todo el mundo Bebito bebita Arrancaron las rebajas En Grimoldi Al fin te vas a comprar Esas sandalias Que tanto querés Y mostrar esos pies divinos Todavía podés estrenarlos Este verano Ojo Tiempo de rebajas En Grimoldi Yo te avisé Encontralas en todos Los Grimoldi del país Y en Grimoldi punto com Tienen seis cuotas Sin interés FM ciento cuatro tres Buenos Aires Urbana Play En minutos Movistar Fibra te trae A más velocidad Y sin interrupciones A Ari Hergot Y todas las novedades Del mundo de los eSports Y gaming Tu experiencia online Necesita conectividad perfecta Y Movistar Fibra Es el único que te asegura Velocidad simétrica La misma de subida Y de bajada En todos los planes Hacé videollamadas Juga online Y trabajá desde la nube Sin cortes Movistar Fibra Es internet simétrica Conoce más En movistar.com.ar Barra Fibra Encontrá mucho más Que ahorros Todos los días Toda la semana Aprovecha Leche larga Vida Verónica Entera o descremada Por un litro Seiscientos ochenta y nueve Pesos final Azúcar Primera marca Por un kilogramo Novecientos noventa y nueve Pesos final Treinta por ciento de descuento En la segunda unidad De desodorante Kevin Por ciento cincuenta mililitros Descubrí mucho más En mini.com.ar Víjense 15 al 21 de enero Te botar esto Que los precios de referencia Son finales No acumulables Con otras ofertas Vos vas a poder ver Absolutamente todo Cada prueba Cada complot Cada pelea Y sobre todo Cada reconciliación Transmisión en vivo Las veinticuatro horas Experiencia multicámara Y cámaras exclusivas Suscribite a Digou en www.directivla.com Y viví la experiencia Completa de Gran Hermano En Argentina Disponible para nuevas Suscripciones al servicio Directiv hasta el Treinta y uno uno veinticuatro Ver términos y condiciones Planes y precios Del servicio en Directiv.com.ar Gran Hermano Disponible en todos los planes Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Todos los días La información destacada Con las voces De sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte De todo lo que tenés Que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información Más importante Urbana Play Ciento cuatro tres Somos la radio que ves Conserva la temperatura De los ambientes Colocando burletes En puertas y ventanas Cuida la energía Sumate al consumo Eficiente Edenor En YPFLU nos ponemos En el lugar De las empresas Comprometidas Por un futuro mejor Optimizando recursos Y cuidando el medio ambiente Y estamos con ellas En cada parte del país Brindándoles energía Eléctrica Eficiente Y sustentable Entrate más En YPFLU YPFLU Energía donde tiene que estar Urbana Play Ciento cuatro tres Urbana Play Fm punto com Somos la radio que ves Perros de la calle Lunes a viernes De nueve a trece Urbana Play Ciento cuatro tres Somos la radio que ves So this is what you meant Because after all This city never sleeps tonight It's time to begin Isn't it I get a little bit Bigger than that I'll admit I'm just the same As I was Now don't you understand That I'm never changing Who I am So this is where you fell And I am left to sell The path to heaven runs through Miles of clouded hell Right to the top Don't look back Don't look back Turning the rags And giving the commodities A rain check I don't ever wanna let you down I don't ever wanna leave this town Cause after all This city never sleeps tonight It's time to begin Isn't it I get a little bit Bigger than that I'll admit I'm just the same As I was Now don't you understand That I'm never changing Who I am It's time to begin Isn't it I get a little bit Bigger than that I'll admit I'm just the same As I was Now don't you understand Now don't you understand Now don't you understand That I'm never changing Who I am This road never looks so lonely This house doesn't burn down slowly To ashes To ashes To ashes To ashes It's time to begin Isn't it I get a little bit 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 I'm just the same As I was Imagine Dragons It's time Y escuchá Urbana Play En Pinamar 105.5 Nos vemos En la playa Estamos en el parador Casamar Que lindo Avenida del Mar Y los picaflores Gastronomía Para un almuerzo ideal Alquirir de sombras Espacios de relax Es todo bárbaro La verdad que Mañana vamos a estar Vamos a estar ahí En esa reposera En esa cama After Beach Viernes y sábados Desde las 19 Ahí estaremos En Instagram Arroba Casamar Punto Pinamar Y conoce todas las actividades Y beneficios Urbana Play 104.3 Radio oficial De tus mejores momentos Queriendo repetir Un año más Ahí en Casamar La verdad Siempre nos tratan Increíble Los queremos Escuchá Escuché una Puede ser que estás Full fogón Vacaciones Pura vida bro Se viene la rasta Se está mal Está el tatuaje La guitarra Escuchá ¿Por qué? ¿Por qué? Al hospital Me preocupas ¿Nos vas a abandonar Para entrevistarlo a Messi También este año? Es verdad El año pasado Se cumple un año Se cumple un año Se cumple un año La nota a Messi Me fui a Paris A donde le estará a Messi Hijo de post Tenemos que hacer Aniversario de eso también Vamos a hacer también Escuchá Tengo algo De ustedes Que están muy nostálgicas Tengo algo para ustedes Porque lo encontré otro día Estamos muy nostálgicas Ustedes están muy nostálgicas Sofía y vos ¿Sí? ¿De qué? A ver Vas para vos Es una partitura ahí No, no la practiqué Se despierta el día Y salto del sillón Mi corazón Hay que practicar Ah, boludo Pará La apertura Uy, pará Planes arruinados Sueños renovados Buenos Aires Hace mucho Yo soy un perro De la calle Se acelera el tiempo Y busco la canción Me falta, me falta No, no importa No, y la quizá lo hacía bien también Pero ¿Qué? Y la lo hacía bien Me encanta esta versión Interrumpida igual Así se aprende guitarra Obvio Almas muy contentas Difícil La voy a practicar Ay, pará, pará Se encontró la partitura Esperá Cantá la voz, dale ¿Dónde está? Acá, bienvenida a la radio Otra vez, va Bienvenido a la radio Otra vez Buenos Aires Va poniéndose el traje Yo cruzo la ciudad Oyéndote Yo soy un perro De la calle Y Oh, yeah 104.3 Claro Ah, media Quédate hasta las dos Hasta la una De la tarde No tengo más Haces una foto No tengo más Ay, me encantó igual Me encanta Pero le voy a pedir a Zuka Zuka es de tener las viejas La cantó Isla La cantó Afri La cantaron los pericos La cantaron Muy buena cantada por Everly ¿Eh? La hice una vez Una vez hicimos la Abrimos con mi versión De YouTube Que feo Que feo Pero bueno, ponele a YouTube Así la ponemos bien cantada La encontré Es espectacular Me había olvidado O sea, corte Yo lo canté en el Malva con Afo Verde Horrible Con Afo Verde Y bueno, Afo la escribió Mira La cortina la escribió Afo Verde Me estás jodiendo Claro No, pero es increíble Todos sabemos por qué La escribió Afo Verde ¿Por qué? Todos sabemos por qué La escribió Afo Verde ¿Por qué? Porque ¿Era una mojada de oreja? Ah, qué No Ah, no entiendo Es buena la de Jairo Periodista Jairo Lo mío es información Sí, te voy a contar esta historia La atadura Te voy a contar esta historia Obviamente yo laburé Mucho tiempo en Cuáles Y tenía muy presente A cortina de Cuáles Que era Otra vez Claro En el aire Otra vez En esta ciudad Escuché mucho tiempo Esa cortina Y la hizo Afo Verde Afo Verde Tocaba en la portuaria Después se puso a producir Y ahora es el Productor mundial De Shakira Y de todo lo mundial En Miami Te dije que Afo Verde Me siguió Me siguió durante un mes ¿En Instagram? Sí, porque yo había hecho Operación Triunfo a la banda Y dije, listo Ya está Me siguió Afo Verde Soy Lourdes Fernández La nueva luna No, y después me dejó de seguir Bueno Terminé La cuestión es que La cuestión es que Después No fue una mosqueda de oreja Lo que pasa es que Yo después fui a hacer Escalera a la fama Y el presidente jurado Era Afo Verde Y me hice muy amigo De Afo Verde Y entonces También me separé En ese momento Y me fui a dormir A la casa de Afo Verde Me está jodiendo Ah, pasaste mucho tiempo En Afo Verde Porque fui a cumpleaños De Afo Verde Volví Y entonces Me peleé con una ex Que me dijo Vamos A la casa de Afo Verde Entonces volví a cumpleaños Que vivía más Y le digo Afo Me quedo a dormir Con la camioneta llena ¿Qué le puedes decir Afo? Alguien se llama Afo Alguien se llama Afo Adolfo se llama Y entonces me quedé dormido En lo de Afo Y en algún momento En alguna mañana Fue Che, hace la cortina Y la portamos Y ahí quedó Qué maestro Y duró mucho tiempo 2003 De haber sido 2003 Duró muchísimo Muchísimo A mí me parece impresionante Duró mucho Hasta la de Ciro Fue la que me mandó Es increíble Como canciones Que no escuchas hace años Igual empieza a sonar Y te la sabés Sí Es impresionante Como queda en la memoria Esta canción Y es un programa de radio Más que lo escuchás Todos los días La misma cortina Todo se te va quedando En el cerebro De hecho Lo que hicimos Fue una versión De Fabiana Cantillo Espectacular De acuerdo Los pericos La isla fue hermosa Puedo arrojar una sota Varias sotas Mi canción de la mañana Yendo al colegio Es La canción que comienzo De rapidísimo Esto es la rea Entonces mi cerebro Es radio AM Esa canción Perdón con las sotas Que tiré Sí, un poco Disculpe No, está muy bien Bienvenido Gracias Permitime No tiene nada que ver Con nada Pero sí con todo Pregúntale a Zucca si no más tiene Zucca la debe tener Sí Pregúntale Quiero mandarle un beso A Ari Jergot Que estuvo estos días Bancando el programa Mientras no No estuvimos nosotros Y a Jarrito al barrio también A Jarrito Que se va a sumar Esta semana ¿Cuándo vuelve a Jarrito? El miércoles El miércoles El miércoles Pero ya está en la costa De él Pero sí Pero bueno Beso a Ari Que también estuvo bancando Está chequeando los hoteles Los lugares Sí, está reservando para nosotros Y se cumple de Leo Pilos ¿Eh? Vete cumple a Leo Leonardo ¿Cuánto cumplís? Vete cumple a Leo Conocí a Sally Ella dice Tengo 40 Él le dice ¿Tenés 32? It's there No Se lo pusieron en el video A la hija de puta No lo dijo Porque quería Hay mucha gente cumpliendo 40 ¿No? Hay mucha gente cumpliendo 40 ¿Qué está pasando? El otro día fui Hay mucha gente naciendo Muriendo también Bueno, ¿de qué hablas? No, bueno Pero hay mucha gente Cumpliendo 40 Los 40 Bueno, Harry cumplió 40 ¿Ves? Claro Leo Pilos Feliz cumple de los 40 Para mí A mí Para mí 30-40 Me había dicho Darín Siempre cuento Que era la mejor Pobre edad Pero para mí 40-50 Está muy bien Leo 50-60 Creo que no La verdad Está ahí Yo estoy bárbaro Pero ya te duele Un poco más el cuerpo Pero 40 Estás muy bien Con los 40 Son los nuevos 30 Los 50 Son los Yo los llevo bien Yo te he tatuado Eso te baja cuánto No soy parámetro ¿Cuánto te baja el tatuaje? Como que tengo 38 Estoy tatuado Pero aparte Dejame verlo otra vez No, no se ve No sé Lo hice en un lugar Para que no se vea Pero odio a la gente Que hace cosas Para que no se vea No, no, no Para que no se vea Me gusta Pero voy a encontrar otros Voy a hacer tatuaje Un beso a Chispa Tatu No podía creer Cuando le tocó el timbre No podía creer ¿Te dieron ganas De seguir con más? Sí, dame más Se viene la manga El dolor me gustó Mira, el dolor te gustó Buena clase Igual es lo que tiene el tatuaje Escuchame ¿Por qué no haces una cosa? Yo sé que a vos Sos muy ansioso Pero el trabajo Ahora ¿Esta flor ¿Cuánto lleva? Un par de sesiones Y una botella de vino Auspiciado Otras cosas La manga Estás para la manga Para mí ¿Sabes qué? Estás para la manga Con mucho tiempo Es algo en lo que te tenés que meter Yo creo que si te hacés la manga Después de los 50 Sos medio logí Te digo la verdad Te digo la verdad Es como medio que querés ¿Por qué? Y querés como Retener una juventud Exacto Un par de tatuajes está bien Pero la manga después Me parece Sí, es como que me ponga Ya lo hizo de Narváez Hace 25 años Una flor en el cuello Algo de chino La palabra de chino En el cuello Me parece Pero puede ser ¿Quién sabe? Se viene También uno cuando Cuando crece Va haciendo cosas Que uno se siente bien Yo banco todo lo que te va a sentir bien Esta broma vale La manga me gusta Bueno Qué harto ansiedad Jairo Jairo Enero nunca pasa nada No es el caso No, la verdad que no Acá pasa siempre algo Todo el bendito tiempo Pero Sí Estamos recorriendo Ya el segundo mes Del gobierno de Javier Milei No sé si ustedes habían Este Recalado en que el 10 de enero Se cumplió un mes Y estamos viendo Mira Por un lado Al presidente Construyendo su relato Full 100% Por ejemplo Instalar que íbamos Para una inflación De 45% Entonces hay que felicitar al ministro Porque estamos en 25% Esa es tremenda ¿No? Es como Es la de Mirá Es la de muchos políticos El último Sergio Massa Cuando decía Y la sequía Nos iba a llevar puesto Por lo menos consigo esto El fondo nos pidió devaluar 100% Yo devalué 20% Vos siempre decís Algo de lo mal que te iba a ir Y después contás algo Claro Para defender la tuya La está defendiendo Con mucha Si vos querés Benevolencia Desde las coberturas Yo el otro día miraba Trataba de hacer el zoom Los medios Para Es cierto que el tipo Lleva un mes No le podés cargar 211% de inflación A Mirá Eso es una ridiculez Le podés decir Pero el DNU Y el DNU Sería motivo para Exacto Todo Vos podés discutir Si algunas medidas No agregaron más inflación De las que hacía falta Para este momento Todo eso sí Pero bueno No le podés decir Vos sos el culpable de esto Cuando heredaste 150 mínimo de inflación Pero a mí lo que me llama la atención Y que hoy no le cuesta Nada en términos políticos Pero no sé En un futuro Es su agenda Medio en otra galaxia El fin de semana Cuando yo vi los posteos De así van los caniles Para mis perros en olivos Usted no sé si se enteran Estaban descansando Sí, pero sabemos también Que no es él El que lo sube Está bien No, no El Twitter lo maneja él Ah, sí A nuestro amigo que vino acá Lo bajaron Añaki Añaki Sí, eso ocurrió en el verano ¿Por qué? Porque puso un saludo Vos corregime Sí, sí Puso un Estaba él con la novia Que estuvo acá Sí Con, ¿cómo se llama? Eugenia Rolón Eugenia Rolón Retuitió De la cuenta del gobierno Feliz año para todos Estaba él con Con la novia Con Eugenia Y no gustó Sí Esa fue la excusa final Para correrlo Ah Del manejo de las redes sociales En un mundo de la comunicación Del gobierno Donde no ha quedado en pie nadie El gobierno arrancó Abajo del portavoz Manuel Adorni Con un subsecretario De comunicación Que se llamaba Eduardo Rust No llegó a asumir Y se fue Un número dos Que se llamaba Juan Caruso No llegó a asumir Y se fue Una secretaria de medios Que se llamaba Belén Settler No llegó a asumir Y se fue O sea Hay un problema En la comunicación Que hizo que hoy El secretario de medios Sea Eduardo Serenelini Que es un periodista Que hasta hace dos semanas Trabajaba en la pantalla De la nación más O sea El gobierno Tiene un problema Para comunicar Porque tiene un presidente Con un perfil muy alto Porque priorizan Las redes sociales Mucho más Que los medios tradicionales Y porque hay gente Más del track record De otro registro Que no se adapta En ese contexto Iñaki Gutiérrez Y Eugenio Arrolón Tenían como activo Che yo tengo un buen vínculo Con mi ley Y yo le ayudé En la campaña A llevarlo donde está Claro Transformándole la cuenta De TikTok En un arma letal Ahí está el postre Y lo que termina pasando Ahí está Ahí se ve Una foto El posteo Del problema De Iñaki Gutiérrez Es que en realidad Termina habiendo Me da la impresión Cuando vos empezás A recorrer Este mes Y piquito de mi ley Una política profesional Que va desplazando A los soñadores libertarios Más audaces Ramiro Marra Que era El loco Candidato a jefe de gobierno Candidato a jefe de gobierno Muy audaz Hoy quedó Legislador porteño Ni pinta En el entorno cercano De mi ley Y era de los primeros Con mi ley En salir a bancar El discurso libertario Lo mismo No sé En su momento La fueron a buscar A Carolina Píparo Candidata gobernadora En la provincia De la universidad Y salió tercera Después ministra de algo La habían puesto Anunciada titular De la ANSES Que nunca llegó a asumir Hoy no existe más Y yo a Iñaki Gutiérrez Lo pongo En ese rol Maneja TikTok igual Sí Pero hoy No maneja más Un corazón central De la comunicación presidencial Que repito ¿Pero qué es la famosa casta? Te termina agarrando Sí, o la parte más profesional O que necesitan repartir espacios de poder Y que necesitan adaptarse A un gobierno muy particular Donde la amistad Milley, Adorni El vocero presidencial Marcan mucho un camino de Le doy mucha prioridad A ser audaz en Twitter Y no basarme en un organigrama En una estrategia de comunicación El vocero presidencial Viene tuiteando Todos los sábados a la noche Que termina de jugar A un juego Iba a decir como mi vieja A un juego de computadora A un juego de Consola O sea El sábado de la noche pone Gran noche de Starcraft Fin El vocero presidencial El sábado anterior No sé si era el Call of Duty Pero parecido Gran noche de Call of Duty Fin Hay una comunicación difícil Qué raro De abrazar para Los que hacen trabajos tradicionales Y aparte van Tejiendo alianzas Y repartiéndose Poder ahí En ese mundo de la comunicación Obviamente Milley goza Del beneplácito De entrevistas Donde no se le hacen preguntas Más o menos exigentes Y yo repito Que en el contexto De la inflación De 25,5% Diciembre Con él mismo Diciéndose bien El mes es durísimo Que el mismo presidente Esté mostrando Así van los caniles Para mis perros Ustedes estuvieron de vacaciones Les hago el cuento corto Él estuvo viviendo Hasta el sábado pasado Domingo pasado En el hotel En el hotel Geraton Libertador Donde estaba Desde el momento De las elecciones No se mudaba Porque No estaban terminados Los caniles Para llevarse los perros A la Quinta de Olivos Porque faltaba Un material importado Que él está pagando De su bolsillo Con una arquitecta Para modificar la residencia Y el domingo O el sábado de la tarde Publica Así van los caniles De la Quinta de Olivos Como mínimo Si vos tenés Un asesor de comunicación Tradicional Te puede decir Che, mirá el contexto ¿Da para hablar de esto? Pero te hago otra lectura Pensando en Monsalta Pero para no caer siempre En la de Ellos deben pensar Que la gente Que lo sigue Quiere saber De los perros Son como los hijos De los perros Entonces él comunica eso Para la gente Que lo quiere saber No es eso Yo cuando me escucho Decir esto Pienso que cualquiera El propio Mireia Al principio Está diciendo Yo vengo De intratables Directos a la presidencia Comunicando Como se me recanta A mí Vos que sos El sabelotodo Pensabas que iba a ganar La reta Me imagino a un Milley Pensando así Y la reta Tenía la pauta De la ciudad de Buenos Aires Para empapelarme Hasta el traste Y yo con TikTok Y tuiteando Lo que se me ocurre Soy presidente Por eso El desafío De tratar de entenderlo Y la gente De comunicación tradicional Que no dura Igual Esto Yo lo voy a acercar acá Como el teorema De la calesita Hoy es una Argentina es una calesita Donde vos hoy Estás acá Y vos pensás que La sabés lunga Que manejás la comunicación Que sos el número uno Que tenés a todos Arrodillados Chupándote las medias Pero el país Es complicado Y empieza a girar la calesita Y de golpe Vienen los quilombos Y viene La inflación Y viene La realidad social Y de golpe La realidad te deja En otro lugar El tema es Si vos quedás Con ese registro Jairo Cuando la realidad te cambió No es calesita Si no hay una sortija ¿Hay una sortija? Hay una sortija Que puede ser Si él saca la sortija Y consigue Bajar la inflación Mirá como esto Lo que pasa es que Yo te digo algo Para mí el único tema Este año Pero este año Yo el calesitero De mi barrio Ya se lo hago yo A los chicos Así Aparte lo mirás Le decís Toca a la chiquita Ya sabes Te digo algo Sí Va a ser muy difícil Con los aumentos Que se viene Para mí tenemos que hablar Mucho de eso Porque La nata La obra social Los colegios La comida La luz El gas Todo lo que se te viene El transporte hoy Tres veces subió Si bien estaba muy bajo A lo que esto Lo otro Yo creo que No les pasa a todos esto No te pasa que perdiste La noción No sé si es mucho Es poco Exacto Yo te digo Tanto vale Cinco mil ¿Me están robando? Mirá ¿O no es nada? No tengo idea No eso Porque se perdió El parámetro de referencia Sin duda Vos buscás en Mercado Libre Algo Y en uno vale No sé cuánto Todo puede valer Cualquier cosa Y es todo lo mejor Cualquier cosa No, no No iba Cuando volví el otro día Y me pasé por un chino Tenía que comprar Un desodorante Para lavar la ropa Para irnos hoy Y el desodorante Estaba tres ¿Vas a lavar tu ropa? Ya la lavé Tres mil doscientos pesos El desodorante Y el jabón para la ropa Tres lucas más Y dije Ah, gasté siete lucas En estas dos cosas Ah, ok Siete lucas Mucho poco Tres mil doscientos Depende, muy poco hoy En algunas compras Ahora te tenés que tomar Una ida a la verdulería Pueden ser quince lucas Por debajo de las patas No, si es más A la carnicería Salís con treinta lucas Y ya dejiste un par de kilos De milanesa Total Igual ahí Para complejizar el tema Para vas a comer afuera Por persona ¿Cuánto? No, depende Si haces diez lucas por persona Con vino Podés salir contento O sea Depende del lugar Depende del lugar De donde te muevas Pero es que No hay referencia Pero para hacer Ni hablamos Ahora vamos a ir a verano Vamos a ver cómo Acá dicen Una garrafa sale Doce lucas Un acondicionador Seis lucas Ponen acá Yo quiero hacer un punto El lavadejo Estaba bueno El salmón Estaba treinta y tres lucas El salmón El salmón era Me saqué una selfie Con el salmón Le dije Me llevo Te recuerdo El salmón Te mira y te dice Llevame ese le huevo Más barato ir a ver El salmón A cualquier festival Pero quiero ser Honesto con algo La pérdida de referencia Al precio de las cosas Y la disparada Inflacionaria No es de mi ley No, no, no No estoy diciendo No, no, no Pero lo que quiero decir Que yo me pelié Discutiendo Por cosas que dije Y escribí el fin de semana Que hay un plus Que sí agregó mi ley Que es En un contexto Dificilísimo De inflación grosa Que te dejaron Más a Cristina y Alberto Que tenía encima Precios que estaban atrasados Se iban a subir El gobierno anterior Se quedó sin nafta Dos veces en el gobierno Porque estaba regalada Y la cargaban los uruguayos O sea, tenías un problema Con el precio de la nafta Tenías un problema Con el negocio de la salud Y el mercado de la salud Y la oferta de la salud Porque no había prótesis Para que la gente Se hubiese operar Entonces vos decís Estaba re barata Pero la gente no se podía operar Había un problema De precios que estaban Mal Funcionando raro Lo que pasa Y ahí está la pregunta Es La única manera Que había de encarar esto Era Haciendo un viva La pepa De aumentar 100% en un mes No, eso Descontrolá todo O le podías ir haciendo Algún tipo de guía Para que el impacto Que iba a llegar No sea tan grande Y después Esto que vos estás contando Andy De Che, estemos atentos A el impacto En La clase media Media baja De lo que son los aumentos Hoy de Bondi A 77 el mínimo Pero en febrero Arriba de 200 Como vale hoy En Mar del Plata En Mar del Plata El Bondi En Mar del Plata Ya vale 276 El boleto En gran parte del país Ya vale arriba de dos gambas Pero va a pasar a la zona metropolitana El gobierno Va a dar un subsidio al pasajero Sin subsidio ¿Cuánto valdría? Va a valer 276 O 270 posiblemente Las empresas De autotransporte De pasajeros Dicen que debería valer 500 O sea ¿Sigue teniendo un poco De subsidio? Sí Porque el gobierno dijo Que va a sacar De a un tercio El subsidio por año En los próximos tres años En el caso del transporte Para que vos te des una idea En el caso de transporte Sí Con subsidios Pero igualmente Es un impacto En el bolsillo del pasajero En el 2001 Cuando yo iba al colegio secundario En realidad en el 98 Yo iba al colegio secundario Me quedaba regando unos añitos Valía Yo subía al colectivo Y le decía 0,80 0,80 Era 0,80 centavos de dólar Es cerca de un dólar Un dólar hoy Es una luca Sin subsidios Tenés que ir a eso 800 pesos Bueno Hay un montón de problemas De ingreso Que van a subsistir Y perdón que meta Un momento De algo muy heavy Con los problemas Que pasan A 30 kilómetros De la ciudad de Buenos Aires Porque hoy la noticia Que te sacude Y te hace una especie De cachetada Y te deja Como diciendo De qué estás hablando Es lo que pasó El fin de semana En González Catán Partido de la Matanza De los terrenos De golpe La noticia concreta Es Cinco muertos Por ahora Y dos personas En estado crítico Por Enfrentamiento A balazos Entre un grupo De vecinos De la comunidad Boliviana Y un grupo De gente Que apareció Se supone De la comunidad Paraguaya Vos decís Ves las imágenes Van a estar ahí De fondo Si las ponemos Pero Para que vos Tienes una idea Existe En el Gran Buenos Aires Lejos de nuestro Lugar habitual En Palermo Lo que se llaman Las tosqueras Totalmente desconocido Para mucha gente Un lugar Muchas veces aparecen En policiales Las tosqueras Pero por qué ¿Qué son las tosqueras? Hoy hay una buena crónica De Mariano Roa En La Nación Son lugares Aparentemente abandonados Donde la gente Hace pozos De hasta 25 metros Para sacar Tosca Una especie De tierra rojiza Que se puede vender Como material De la construcción Entonces Si vos ves Un terreno abandonado Ves gente Que se mete A hacer un pozo Y a sacar tosca Para vender Y sobrevivir De golpe Se acaba la tosca Y queda más abandonado Que antes Se empieza a llenar De agua Se arman una especie De lagunas Tierra de nadie Y empiezan a ser Un lugar Muy Para Aguantadero De bandas delictivas O para Dejar cadáveres De ajustes de cuentas Entonces Si vos escuchás En una tosquera Tal cosa Estás hablando De tierra de nadie Donde hay gente Tratando de subsistir O donde manda el delito En un lugar Llamado una tosquera En González Catán Es donde ayer se produce El momento Donde hay un grupo De vecinos De la comunidad boliviana Llega Eso dice El parte policial Al menos Empiezan a abrir fuego Y hay hasta ahora Cinco muertos Dos en herido grave Y en uno de los audios Se escucha una señora Que dice Ayer ya nos cagaron a tiros Y entonces Vos ahí así Pará Momento Ahora hubo cinco muertos La señora está diciendo Eh estos ayer Ya nos cagaron a tiros O sea que hubo un día Ayer Donde cagaron a tiros Y como no hubo muertos Nadie se enteró Y la recontra pregunta Que te aparece es Bueno Ministerio de Seguridad De la Nación Nadie Habló hasta ahora No apareció Ministerio de Seguridad De la provincia De Buenos Aires Dos partidos políticos Distintos Nadie Habló hasta ahora Nadie diciendo Cuáles son Las tesis posibles Y ya te das cuento Cuatro muertos Cinco Y dos críticos Cuando te digo Dos críticos Son balazos en la cabeza Y balazos en el tórax Ingresados a los hospitales De la zona Y solo para describirte La idea no es generar morbo Sino generar Fijate El nivel de capas De problemas que hay Cuando hay La gran macro Hablando de cómo hacemos Con la inflación La educación El trabajo Eso se tiene que resolver Porque abajo Mirá los problemas que tenés Una tesis de la justicia Es Bueno Tierras usurpadas Nunca nadie se metió Y de golpe vino gente Que también las quería usurpar Y lo resolvieron a tiros Una tesis Segunda tesis No Era terreno de disputa Donde operaban los narcos Y de golpe hubo gente Que quiso usurparle tierras A los narcos Y se resuelve a los tiros Tercera hipótesis Eran los narcos Que estaban dispuestos A lotearle a la gente pobre La tierra usurpada Y otros narcos Se opusieron Los tres tipos de hipótesis Son dramáticas Te hablan De una especie de Capa de problema Sobre problema Sobre problema Que por lo menos Te hace una especie De cachetada De decir Ok Resolvé la macro Resolvé la educación Resolvé la justicia Porque después hay O en paralelo Una catarata Que yo digo Es 15 de enero Soy un jodido Ustedes están volviendo De vacaciones La gente se está yendo A la costa Y está bien Pero está ahí A 30 kilómetros De la capital federal Del obelisco La historia De las tosqueras Gente cagándose a tiros Que no se sabe Si son los narcos Los usurpadores O una mezcla De las dos cosas Y nadie De ningún gobierno Ni de la libertad avanza Ni del frente de todos Unión por la patria Nación y provincia O el municipio De Fernando Espinosa Pudiendo dar Unas respuestas Nada Quería traer esto No por jodido Por primer día Post vacaciones Pero de golpe Está bien ¿Qué estamos hablando? En un punto Si no había 5 muertos Esta vez era otro tiroteo Otro día en la oficina Hasta que lleguen Los muertos de vuelta Veremos qué novedades hay En las próximas horas Pero de golpe Nada Es parte de lo que estamos viendo Gracias Jairo Por favor Es siempre bien Vengo Gracias Buena noticia Siempre muy arriba Oh baby Me tienes crazy Estoy loco con tu baile Me saca el aire Oh baby I'll see you later Y ahora que no está nadie El aire vuelve Oh baby I'll see you later I'll see you later Y ahora que no está nadie El aire vuelve Quiero que pongan el mismo tema Por última vez Dame la mano Y bailemos Por última vez Soy de bajar del aeropuerto Y destruir ciudades Pero cuando te veo El aire se me sale Nadie cuenta Sonido Y mi blonde también Mami hoy no me voy a portar bien Ella con su friend Si yo con my man Estamos siempre dead Y no me importa Contra quién Un par de miradas Por ahí que me ven Yo sigo fumando To' mi weed Dele den Anoche me llamé Me lo pide en el game Baby I don't give a fuck When I walk with them No quiero ser descortés Mami Solamente quiero que me des Contents Si vení pa'ca Estoy blessed So clean So fun So fresh So clean 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 So fun So fresh No thanks Porque entra con la banda Otra vez Son diez No sé dónde te escondés Pero lo único que digo Si me ves Es Oh baby Me tienes crazy Estoy loco con tu baile Me saca el aire Oh baby I'll see you later Y ahora que no está nadie El aire vuelve Oh baby Me tienes crazy Estoy loco con tu baile Me saca el aire Oh baby I'll see you later Y ahora que no está nadie El aire vuelve Oh baby Me tienes crazy Estoy loco con tu baile Me saca el aire Oh baby I'll see you later Y ahora que no está nadie Urbana Play 104.3 Sentí otro aire Este verano Nos vemos en la playa Mar del Plata 102.1 Pinamar 105.5 Bariloche 104.9 Verano 20.24 Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Radio Oficial de tus mejores momentos Hay algo más caluroso que el verano Sí, el verano argentino 38 grados a la sombra Y los mates, los asados y las pastas del domingo No se negocian Para un país donde sobra calidez Un aire que no le falta nada VGH Silent Air Hecho con calidez argentina Válido para la república argentina VGH Silent Air Es marca registrada de VGHSA Conoce más en VGH.com.ar El barrio de San Fernando El inigualable El único El que te hace bailar Con su tecladito mágico Te presentamos Al rey Su majestado Poblito Lescano ¿Dónde? En tu bra 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 Brahma Mejor tener música en la cabeza Y ahora también en tu brahma Brahma Prepar con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años En Kentucky Tenemos una promo diferente todos los días Matá el hambre con esta bomba De lunes a viernes Llévate dos porciones de pizza mafaina más gaseosa A un precio increíble Vení a Kentucky ¿Y vos? ¿Qué día sos? ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay! ¡Toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es mate listo Mate listo Verano en Rex Las mejores ofertas y cuotas en pinturas, aire libre, climatización y más En Rex te atendemos mejor Estás en Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Gran hermano es todo Y si sos cliente de DirecTV Vos vas a poder ver absolutamente todo Cada prueba Cada complot Cada pelea Y sobre todo Cada reconciliación Transmisión en vivo Las 24 horas Experiencia multicámara Y cámaras exclusivas Suscribite a D-Go O en www.directvla.com Y viví la experiencia completa de Gran Hermano En Argentina Disponible para nuevas suscripciones al servicio de DirecTV Hasta el 31-1-24 Ver términos y condiciones, planes y precios del servicio en directv.com.ar Gran Hermano Disponible en plan plata HD Yoro HD Combo Plus La lista empezó después de su primer intento Una lista con todas las cosas maravillosas que hay en el mundo Todo aquello por lo que vale la pena vivir La experiencia teatral que conmovió a Buenos Aires llega a Mar del Plata Las cosas maravillosas con Andy Kuznetsov Bajo la dirección de Mace Kápola Únicas dos funciones Lunas 22 de Enero En el Teatro Mar del Plata Conseguí tus entradas a través de PlateaNet Encontrá mucho más que ahorros todos los días Toda la semana Aprovecha 15% llevando 2 unidades o más de cacao Nesquik por 180 gramos Azúcar primera marca por 1 kilogramo 999 pesos final 20% de descuento en jabón líquido para ropa Ala por 3 litros Descubrí mucho más en nini.com.ar Víjense 15 al 21 de Enero hasta botar stock Los precios de referencia son finales No acumulable con otras ofertas Todos tenemos un motor interno Esa voz que nos dice Anda, agarra el auto y salí a la ruta Tu auto también tiene un motor interno Y con Infinia siempre rinde al máximo Porque es un combustible inteligente Diseñado con una exclusiva tecnología Para asegurarte la mejor performance Con Infinia tu motor anda mejor Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 11 menos 10 de la mañana Y hoy viajamos a Pinamar Hoy Ahí nos van a escuchar ¿Qué dije hoy? Hoy viajamos Ah, allá nos van a escuchar en 105.5 En la costa Así que todos bienvenidos Financiá tu Ford Ranger XL 4x4 4x2 para tu empresa A través de venta directa de fábrica Tu Ranger XL Con financiación hasta 4 millones A tasa de 79.90% En 12 cuotas No te pierdas esta oportunidad Y ahora sí me decías entonces Que tenemos conexión con la costa Tenemos Creo que está Sí, está Anaís ¿Está Anaís ahí? Sí En Casamar, Pinamar El lugar donde vamos a salir Anaís En vivo mañana Exactamente Anaís, Venezuela ¿Cómo estás Anaís? Buen día Hola amiguitos ¿Bienes ustedes? Aquí estamos Estoy conmigo Ahí está Pollo Ah, está Pollo Sí, estamos los dos Feliz nueva temporada Perros Gracias ¿Cómo están? ¿De cuánto llegaron? Chimo, buen chas Ayer Ayer Yo vine ayer Y yo llevo el sábado Ya tomo solcito A mí me falta Voy a ponerme a tono Pero la verdad Que esto está espectacular Estamos acá en Casamar Ustedes ya conocen Le contamos a la gente Por fin me ve un contexto Donde Por fin me ve un contexto Donde el tono de Anaís Va con el fondo Sí, sí, sí Que es la playa La playa El verano Playa, playa Claro Apóyelo vivir en la nieve En invierno Pero Anaís da verano Claro Claro Yo en verano no sé si doy bien Doy medio ahí Es mi lugar del mundo Me cuesta mucho el verano No sé cómo vestirme Viste que el protector te mancha todo Amigos, hace mucho calor Sí Hace calor Hay vientito Protector, por favor El día está espectacular Un pedazo de día No hay una nube No hay una nube No hay una nube Ni una nube Ni una nube La marea está fuerte Subió un poquito a la del en la orilla Pero perdón Pero me pones esta voz Escuchame Ogenide fuerte escondido Eso no es una marea fuerte Mirá que se hace una olita chiquita No, pará Me da mucha gracia Por eso El otro subió No, por ahí es banco de arena O hay algo, viste Cuando me decían Tené cuidado porque el mar le digo ¿Sabes dónde soy yo? Yo soy de Sudamérica, querido ¿Sabes dónde me meto? En Mar del Plata Choroni, loco Pero pará, claro Pero que hay bandera roja No, no, todavía no hay bandera roja ¿Qué pasa? Ah, no está pegado ¡Dudoso! Esa bandera que nadie sabe qué es No, dudoso 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 es como que dice Hola o no Si se fijan ¿Viene una marea? O no Exacto Te puede ahogar Te puede ahogar O no Quizás, no sé Pero Aguaveda La orilla estaba como bastante más atrás ayer Mucho, mucho más atrás Y hoy está un poquito más adelante Estamos en Casamar Esto es Avenida del Mar y de los Picaflores Es espectacular Si quieren vamos a conocer Pero perdón Poshi, Poshi Ya vinieron el año pasado Sí Perdón que te moleste Pero Claudio Cimonetti Nuestro productor Fue bañero mucho tiempo Hizo el curso Callate Con Emilio Dizzi Franchela ¿Y qué pasó? Guarda vida No bañero Guarda vida Rojo y negro Rojo y negro Y rojo No me estés regañando Soy casi bañero No me estés regañando Que está dudoso Porque estoy viendo con mis ojos Casi bañero Y sos productor de radio Ahora papu Algo falló Mucho ejercicio Bien ¿Ustedes hacen el programa desde allá? Para que Hoy lo hacemos desde el MAC Obviamente de Bunge Y así que nos pueden venir a ver a partir de las 20 ¿A qué hora llegan ustedes? ¿Cuándo lleguemos? No sé ¿Cuándo lleguemos? No se sabe Pueden pasar muchas cosas Quizás no fue el mejor día para él Porque hoy es 15 Cambio de quincena Está horrible Pero bueno No, no Para venir Tenemos datos exclusivos Amigos Para venir Está todo bastante tranquilo No estaba tan complicado Para volver Gente que se estaba volviendo a Buenos Aires Estaba ahí sí un poquito más complicado Estaba un poquito más tenso Le contamos Muy tranquila la ruta No, está súper lindo Está súper lindo Hoy hay menos gente que la semana pasada A mí particularmente me gusta Que esto esté así en este momento Porque es como uno que siente Que en este instante La playa está para nosotros Le contamos a toda la gente Que venga a Casamar Que los pueden seguir en Arroba Casamar.pinamar Y que si se descargan La aplicación de acción Si se suben a ON Para tener descuentos En gastronomía En sombra Y además Pueden participar Por un sorteo Que ya está en la aplicación De un Today Pass Para que vengan a disfrutar Del parador Ah, espectacular Descuentos en sombra Y además esos dos días Eso dije Claro Ah, en gastronomía Y en sombra Es en sombra Claro La sombra es esto La sombra es esto No, no, sí, sí Pero descuentos en sombras Me pareció como muy Muy amplio Algo ¿Y cuánto está él? Descuentos en sombras No, pero te juro Ebe Ebe, te juro por Dios Que la aplicación dice Descuentos en sombras Yo tampoco lo había escuchado No, no, no Porque están los camas La sombra cuesta Y hay que pagarla Escuchame Para Ana Ana, vos que vos ¿Cómo se llama La sombrilla de paja Que está ahí al lado? Tiene un nombre No estás ayudando Ebe ¿Sombra? No, no Tiene un nombre Tiene un nombre Ana Eso es muy de Caribe Ay, Dios mío Me decepcionaste Como venezolana Muchísimo ¿Sabes que sí? Sí ¿Sabes que sí? Ebe, la paja ¿Quién será? ¿Quién será? La paja Esa sombra es otro precio No, pero a ver Yo tengo siete años aquí, bebé Dame tú ¿Cómo se llama? Ahí está Uy, se picó Lo aprendí Me bebeaste, ¿puede ser? Me bebeaste ¿Me dijiste bebé? Quitasol Quitasol No, no, no tiene otro nombre Seguí con el móvil Que ya te lo averiguo Porque lo aprendí en México No, te guardasol Espectacular Seguí, seguí, seguí Ay, ¿cómo se llama? No, no, no En Venezuela se llaman churuatas Pero dudó mucho Que se llame así aquí ¿Cómo se llaman? Churuatas Churuatas Más grandes son churuatas Churuata Vamos a bulear, ¿eh? Ahora lo voy a buscar Ahora lo voy a buscar Se me van a aprender algo Está bien, debe ser esa Bueno, lo veo No, esa no porque sea en Venezuela ¿Cuál es la hora pico de la playa? Donde decís Esta hora está todo Y después ¿Tres de la tarde? ¿Cuatro? Andy, después de las tres de la tarde Después de las tres Empiezan a venir la gente un poco más joven Que salió la noche anterior Porque recién se entiertan Aparte, esto se abre Palapa Es un barcito hermoso que está por ahí Y tenés Palapa se llama Palapa, claro que sí La Palapa es en México Yo en México las palabras ¡Una vida, bro! Exacto Bueno, en México las palabras Mira, yo te pregunto una cosa, Ebe Ebe, ¿en México te ofrecieron Vuelve a la Vida? Que si la pierdo en México ¿Qué? Así que la... ¿Pero no te ofrecieron Vuelve a la Vida en la playa? ¿Qué es eso? ¿Qué es Vuelve a la Vida? El Vuelve a la Vida El Vuelve a la Vida es una especie De coctel de marisco Que te lo venden en un frasco No, no me lo feliciero En la orilla de la playa Que se supone que te levanta Uy, qué viaje de mierda Y se le dice Y se le dice Claro Y si quieren que amplíe un poco con el folclor Se le dice Vuelve a la Vida Rompe colchón Etcétera, etcétera, etcétera Podríamos armar un día una carta De todos estos tragos Y los preparás, Ani Sí Sería espectacular ¿Volvés colchón por qué? Bueno, esto partió Rompe colchón ¿Por qué? Rompe colchón Como que te vas a dormir Pero es distinto Esa es proecía Es proecía Es proecía Es como un viagra de mariscos Claro, claro, claro Exactamente Es exactamente eso, Andy Bien Bueno, qué lindo está eso Qué bueno que vamos a ir ahí Porque mirá Está muy bien eso Igual, Andy Si quieren les vamos a mostrar Bueno, podemos subir Podemos movernos un poquitito Les vamos a mostrar Si vienen a Casa Mar Está bueno Porque además De la mejor coctelería Los mejores tragos La mejor comida La verdad que Es realmente espectacular ¿Van qué hay? Un ceviche, bebé ¿Viste? Mariquitos Hay rabitas Rabas, amigos Espectacular Lo mejor de todo esto Es que si vienen También te cortan el pelo Podés cortarte el pelo Andy se lo cortó el año pasado El año pasado me corté el pelo Me voy a cortar el pelo Viste Me voy a hacer corte de futbolista Porque soy el lulgo Que no lo tiene No quiero estar diciendo Muy bien Muy bien Está muy bien Tenés las duchitas Tenés los baños Está muy bien La verdad que está Súper Ah, mirá ahí Acho y Urbana Play Ahí va, ahí va Ahora sí La carterería está muy bien La carterería está muy bien No, 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 no No, no, no Esperá porque lo rompimos 55 que es un día al donde Boludo eso No, no, no Lo acabamos de romper recién Para una foto, chicos Claro Oye, no se te puede mandar A ningún lado al final Nos apoyamos en la pared Y lo destruimos 105,5 en Binamar Perfecto Sí El chef de Casamar Se llama Eric Y es peruano Entonces la comida es toda fusión Me encanta Es toda fusión Y es riquísimo Y además es muy abundante No se dejen engañar Yo la semana pasada Me quise pedir unos langostinos Pensando que venían seis Porque eran una entrada Y vienen 24 Bien, bien, bien Buen dato 24 Buen dato, Ana Muy bien Bueno, amigos Los vemos mañana entonces Claro que sí Los vemos mañana Está muy lindo eso La verdad Si lo están viendo por YouTube Espectacular Amigos Protector solar Gorrita Y van a estar listos Para vivir una temporada De verano 2024 Claro que sí Los extrañamos Lo bueno es que nos encontramos Por primera vez Acá en la playita Y en Casamar Claro que sí Aquí los esperamos Un beso, chicos Hasta luego Y recordamos A todos los que nos ven Seguirnos en Arroba Casamar.Pinamar Besitos Chau Chau ¿Qué pasó, Berlín? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Uy, quiero hacer esto Claudio No, no, no Es como de llegar No me pongas Dale, ve, dale Palapa ¿Por qué? Porque estás alrededor De las mil pajas Más o menos Perros de la calle Lunes a viernes De 9 a 13 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves No, no, no ¡Gracias! 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 Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, ¡Andá! Agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno. Y con Infinia siempre rinde al máximo. Porque es un combustible inteligente, diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. En verano, los clientes también practican la danza del ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, ¡Hacela fácil con GetNet! La plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas. Que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. ¡GetNet! Cobra sin vueltas. Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arquivel 2860 Piso 2, Cabacuiz 30, 71, 68, 21, 51, 6. Para más información consulta en www.getnet.com.ar El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia. Encontra mucho más que ahorros todos los días, toda la semana. ¡Aprovecha! 15% llevando 2 unidades o más de cacao en Squig por 180 gramos. Azúcar, primera marca por 1 kilogramo, 999 pesos final. 20% de descuento en jabón líquido para ropa ala por 3 litros. Descubrí mucho más en nini.com.ar Víjense, el 21 de enero te botar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. ¿Hay algo más caluroso que el verano? Sí, el verano argentino. 38 grados a la sombra, y los mates, los asados y las pastas del domingo no se negocian. Para un país donde sobra calidez, un aire que no le falta nada. VGH Silent Air, hecho con calidez argentina. Válido para la República Argentina. VGH Silent Air es marca registrada de VGHSA. Conoce más en VGH.com.ar Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. ¿Lo compramos en el camino? Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahuy. De acá en más. Ok. María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En YPF Luz nos ponemos en el lugar de las empresas comprometidas por un futuro mejor. Optimizando recursos y cuidando el medio ambiente. Y estamos con ellas en cada parte del país. Brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable. Entrate más en YPF Luz.com. YPF Luz. Energía donde tiene que estar. Desde hace más de 30 años. Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica. Brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en Melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes. Estás escuchando Perros de la Calle. Presentado por Movistar Fibra. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica. La misma de subida y de bajada en todos los planes. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Urbana Play ciento cuatro tres. Ah, no quiere a un gilo, quiere dormir, no quiere parar. Parada, se está acostada, igual solo quiere chillar. Urbana Play FM punto com. Ah, cómo chilla ella. Somos la radio que ves. Sonipto y elas. Sonipto.